General del Instituto Anglo, bienvenido a Desayunos, ¿cómo te va? Muchas gracias, un gusto acompañarlos y poder estar conversando con la audiencia. Estamos cerca de los 90 años de Anglo, ¿en qué crees que se basa el éxito de esta marca? Bueno, sí, estamos muy próximos, el Anglo fue fundado en el 34, entonces estamos próximos a los 90 años. Y la clave del éxito del Anglo creo que radica en poner el foco en una educación de calidad, una educación que apunta a la excelencia, tanto en la educación formal como en lo que es el inglés, a lo cual está asociado el Anglo, el inglés sin dudas es una herramienta que te brinda mayores oportunidades laborales, a nivel educativo, a nivel recreativo también, porque te da acceso a lo que es el cine, la lectura, el teatro, sin pasar por una traducción, te permite conectarte con gente de una cantidad de culturas, también sin la necesidad de un intérprete, entonces si sumás las oportunidades que te brinda el inglés a nivel laboral, profesional, educativo, recreativo, con una educación de calidad, creo que eso es lo que explica el éxito del Anglo a lo largo de estos 90 años, casi 90 años. Se han ido diversificando además, empezaron como un instituto y ahora también un colegio bilingüe. Sí, es verdad, esa es otra de las claves del éxito del Anglo y que ha perdurado tanto en el tiempo, en el 2001 fundamos un colegio en Carrasco, The Anglo School, en el 2004 aquí en el centro, pero claro, si pensamos en lo que es el instituto, desde el 34 y por hoy tenemos 48 anglos en todo el país, desde el norte con Bella Unión y Artigas a un anglo prácticamente en cada barrio aquí en Montevideo, y de costa este a oeste también, son 48 los anglos, sumamos un anglo virtual, un anexo virtual luego de la pandemia con los cursos online, entonces claro, una diversificación en cuanto a los lugares donde está presente el anglo, las modalidades, porque puede ser online o presencial, somos centro platino para los exámenes de Cambridge y llevamos los exámenes, antes se daba, tú me contabas que lo diste acá, antes los exámenes se daban aquí en Montevideo, pero hoy se dan prácticamente en todo el país, se ha diversificado en ese sentido también, somos un centro de formación docente, ofreciendo una cantidad de alternativas en pedagogía, y además de ofrecer soluciones educativas a individuos, ofrecemos soluciones educativas a grupos, trabajamos con empresas, con colegios, ministerios, asociaciones, entonces creo que si vos sumás esa diversificación que tú decías, más el foco en la calidad que yo mencionaba inicialmente, es lo que hace justamente la clave del crecimiento y el éxito del anglo. ¿Ya están abiertas las inscripciones para el 2023? Sí, están abiertas las inscripciones, hoy por hoy con los cursos online, es como que hay inscripciones prácticamente todo el tiempo. En el 2023, es un excelente momento para venir a inscribirse, con beneficios importantes, no pagan matrícula, congelan la cuota para el año que viene, hay descuentos por pago de anualidad, una cantidad de beneficios, yo lo que les recomiendo es acercarse al anglo más cercano, porque con 48 anglos seguramente tienen un anglo muy cerca, entonces si se acercan justamente a ese anglo, puede haber algún beneficio adicional que un anglo puntual esté ofreciendo, así que es un momento ideal para inscribirse pensando ya en el 2023. ¿Cuál sería el mensaje final para las familias? Volviendo a lo que decía inicialmente, poner el foco en una educación de calidad, que brinde una cantidad de oportunidades de éxito a nivel profesional, a nivel educativo y a nivel recreativo, yo siempre insisto que el momento de aprender inglés es ahora, si dejaste los estudios y querés retomar, el momento es ahora, si querés arrancar, el momento es ahora, siempre se puede mejorar desde el punto en el cual uno está, en el anglo creemos que todos pueden tener éxito, y estamos deseosos a ayudarlos en ese recorrido, y bueno, que nos busquen en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, que se acerquen físicamente al anglo más cercano si prefieren, o si no también telefónicamente, muy probablemente aparezca el teléfono impreso, por las dudas 095 908 616, y se pueden poner en contacto con nosotros y les respondemos las consultas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, un placer estar con ustedes.